Por la blanda arena No vuelve más Y un sendero solo De pena y silencio llegó Y hasta el agua profunda Y un sendero solo De pena Llego Y hasta la puma Saben yo que angustia Te acompañó Que dolores viejos Cayó tu voz Para recostarte Arrullada En el canto De la caracola Marina Hay la canción Que canta en el fondo Oscuro del mar La caracola Te va Alfonsina Te va Alfonsina Y en tu soledad Que poemas nuevos Fuiste a buscar Y una voz antigua De viento y de sal Le requiebra el alma Y la está llevando Y te va Hacia allá Hacia allá Como un sueño Dormida Alfonsina De ciudadanos De ciudadanos Fosforescente Caballo marino Harán Una ronda Un saludo De ciudadanos Y los habitantes Del agua Van a jugar Pronto A tu lado Bájame la lámpara Un poco más Déjame que duerma No grisampa Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina Alfonsina, güey, y si llama a él, no le digas, nunca que estoy, di que me hindo. Te vas, Alfonsina, y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste buscado, y una voz antigua de viejito y de sal, te requiebra el alma y la está llevado. Y te vas, hacia allá, como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de mago. Gracias. 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 Gracias.